¡Hola! ¿Ya me gustan? ¿Estás bien? ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Sabrosura acá en Vive Linares. Nos encontramos en Independencia 712, específicamente en la esquina de Jumbel con Independencia, en la esquina de Liqui Max, de La Fachi y también de nuestro amigo El Barrigón. Nos tenemos venido de gustar a probar y por supuesto a saborear los más ricos pollos asados de Linares. Nosotros vamos ahora a disfrutar de las bondades de este tremendo local. Permiso. Juanito, ¿cómo estás compadre? Bien, gracias. ¿Cómo estás tú? Muy bien. Es porque no nos veíamos de la pandemia, antes de la pandemia. ¡Hartos litros! ¡Hartos litros! ¡Hartos litros sin vernos! ¡Mira que te quiero! Vengo de Santiago con un tema de negocio en lo que es comida y vi que acá en el Centro Linares no había nada relacionado con pollo asado, así que decidí, aparte de lo que es pollo asado, todo lo que es comida rápida, completo, churrasco, chorrillana, papas frites, salchipapas, bebidas. ¿Y buenos precios también? Sí, buenos precios, buenos precios. Aquí, por ejemplo, no sé, pues con 16 mil pesos comen fácilmente 4 personas. ¿Bebida incluida? Con bebida incluida, de litro y medio. Toma. Sí, se pueden encargar por WhatsApp, Facebook, Instagram, ahí por mensaje. Las redes sociales que están apareciendo aquí abajo en este momento. Exactamente. Que no nos acordamos, por eso no las decimos. ¿De acuerdo? Mucho alcohol ha pasado. La gente, entonces, toda invitada aquí a la Independencia. Esta es la Fashi. Por si acaso, no nos están auspiciando, así que si nos quieren auspiciar. Los chicos también conocen lo que hace Marques, que son nuestros vecinos. Esa es publicidad, ahí pasó ocho y medio. Nos metiste un gol. Los colegios siempre salen ya tipo 4 de la tarde y pasan a consumirse su completo, papas fritas, bebidas. O a pololear un ratito. Se agarran a besos de aquí, está totalmente prohibido. Ya lo saben. Atrás hay un lugar un poco más escondido para las parejas que andan ahí. Si quieren manosearse, cualquier cosa, están totalmente invitados. Piénselo para cualquier otra institución. Ha llegado el momento más importante de la nota. Y por el cual vine, en realidad. A ver, ¿cuál sería? ¿Qué tenemos para debutar? La especialidad de pollo con papa frita. O puede ser algún completo. Churrasco, chorrillana. Falchipama. No tengo alcohol. Solo deja ver pa'л, �en es, churrasco. Si. No lo chao. Lo da. con papa también con papa está bueno ahí estaban los productos de El Barrigón donde no como en el supermercado usted por 7 nunca se va a llevar una paloma aquí por un gran precio se va a llevar el cento pollo señores y señores así que los invitamos a todos a que vengan a visitar acá El Barrigón por supuesto de parte de su amigo acá el modelo del local el mejor local de completos de pollos asados, de mamas fritas de comida rápida, la mejor opción acá en el centro de Linares